Estoy muy contenta de renovar en este equipo que ha confiado en mí desde que llegué con 17 años. He aprendido mucho pero creo que todavía tengo mucho que mejorar y no hay mejor lugar que en el Atleti que está confiando en nosotras un montón y que tengo mucho que aprender. El Atleti es una familia y es que te pueden decir que es una familia pero que hasta que no lo vives no sientes cómo se siente estar aquí. Todas las compañeras cómo te ayudan, cómo aprendes de cada una de ellas y la verdad que es que no hay un lugar mejor para estar. Creo que es una temporada que somos todas muy jóvenes que nos estamos haciendo a la categoría que al final no es fácil. También la categoría ha subido de nivel y eso se nota y bueno, creo que poco a poco con los entrenamientos que estamos haciendo, confiando todas en el equipo, creo que se puede sacar muy buenas cosas de este equipo. El club está haciendo un gran esfuerzo para retener a las jugadoras, creo que se puede hacer un equipo muy competitivo y que vamos a por todas. Gracias por ver el video.